El sitio Nacer en Honduras.com nos sigue sirviendo de fuente para llevarles por los siempre sorprendentes caminos de nuestra historia. La cita original se encuentra en el diario El Heraldo en un artículo llamado Evolución Histórica de la Independencia de Honduras, del martes 7 de septiembre del 2010. Próximo el período para elegir un nuevo presidente federal, entraron en contienda eleccionaria a don José Cecilio del Valle y el general Morazán. Por elección popular resultó favorecido Valle, mas no ocupó tan delicado cargo porque falleció el 2 de marzo de 1834. El Congreso Federal, con motivo de la muerte de Valle, convocó al pueblo centroamericano a elecciones, resultando electo por segunda vez para el cargo de presidente federal, el general don Francisco Morazán, quien tomó posesión el 14 de febrero de 1835. Se presentó ante Morazán don José de Aicinena, del Partido Conservador, para excitarle a que asumiera la dictadura, dada la gravedad de los actos cometidos por Rafael Carrera. El general Morazán contestó con indignación al proponente que no podía dar aquel paso por estar en pugna con los principios democráticos que él profesaba. Fracasado Aicinena en su oferta al general Morazán, tocó el turno a don Manuel Francisco Pavón, quien recibió por respuesta que se sometía a la suerte que combatiendo por todas partes, tal vez sucumbiría, pero sucumbiría con honor. Por tercera vez don Mariano Rivera Paz, en su función de presidente del Estado y Juan José Aicinena, conferenciaron con el general Morazán, tratando de convencerle de la conveniencia de hacerle dictador. Sus gestiones no tuvieron resultados favorables. Agotadas las gestiones hechas por los políticos, los jefes de gobierno y jefes de la nobleza ante el general Morazán, porque se decidiera por la dictadura, las damas de la aristocracia intervinieron halagando la vanidad del presidente federal. No logrando la nobleza y el clero de Guatemala quebrantar la moral del general Morazán, por medio de la ambición de mando para que violara los principios democráticos, dispusieron prestar su mayor apoyo a Rafael Carrera, para estimular al máximo su ambición de gloria y por lo tanto su esfuerzo de suprimir del escenario centroamericano al general Morazán. Más, como el medio en todo efectivo para lograr dicha supresión, era el de la emboscada. Para el asesinato pusieron en ejecución sus proyectos en el lugar denominado El Guapinol, siendo la víctima del disparo el licenciado Juan Emilla, joven hondureño, recién nombrado secretario privado de Morazán, quien marchaba al lado de su jefe. Un segundo atentado ocurrió en la hacienda de Arrasola. Se le preparó debidamente una habitación de la casa, comunicada con otro cuarto en donde se encontraban varios individuos armados, con órdenes severas de suprimir de la vida al valioso centroamericano. A la hora de cometer su crimen, los asesinos se acobardaron y con la mayor prudencia huyeron para no ser descubiertos. Y porque de todo esto saldremos adelante. Con Honduras en el corazón ahora, usted también lo sabe. Tenemos que votar el otro muro, aquel que nos separa del futuro. Tenemos que empezar a dar cariño, porque no comenzamos por salvar un niño.